Desde el año 2007, nuestros directores tenían la posibilidad de poder generar sus recursos propios, pero durante todos estos años, estos recursos en algunos casos no llegaban a beneficiar a nuestros estudiantes o a la comunidad educativa por diferentes causas, por diferentes factores. Es por eso que la UGEL 07, en apoyo a las gestiones de los directores para que estos recursos se generen con transparencia, con honestidad y sobre todo haciendo capacitaciones y talleres donde los directores y el equipo que conforma el tema de recursos propios puedan mejorar esta participación, es que nace en la UGEL 07 la estrategia Escuelas Transparentes 3.0. La estrategia Escuelas Transparentes 3.0 tiene como objetivo generar y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta que garantice el buen uso de los recursos propios en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción, EBL, EVA y CEDES. Hemos sostenido reuniones con las 14 redes educativas de la jurisdicción de la UGEL 07, sobre todo con el Comité de Gestión de Recursos Propios. En estas sesiones hemos aclarado todas las dudas a los integrantes del comité y proporcionando la orientación legal pertinente. Nuestro objetivo es continuar fomentando una educación de calidad transparente, honesta, en beneficio de nuestros estudiantes. El equipo de contabilidad de la UGEL 07 elaboró e implementó el aplicativo web de gestión de recursos propios, el cual fue aprobado mediante la resolución directoral 5336 de 2021 y también fue socializada a todas las instituciones educativas para su cumplimiento. El aplicativo web de gestión de recursos propios es una herramienta que nos permite tener la información a tiempo real, que ésta sea de fácil acceso a la data que registran las instituciones educativas. Esto también nos fortalece la transparencia del uso de los recursos propios y al mismo tiempo esta herramienta nos ayuda a modernizar el proceso del monitoreo. La estrategia de escuelas transparentes en nuestra jurisdicción ha tenido grandes resultados. Las instituciones educativas lograron recaudar e invertir en el año 2022 2.443.474,15 soles. En el año 2023 recaudaron e invirtieron 3.219.630,65 soles y en lo que va del año 2024 vienen invirtiendo 528.534,15 nuevos soles. Todo esto para infraestructura, equipamiento y la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias a la implementación de escuelas transparentes se hizo posible el techo con estructura metálica con los recursos propios de la institución educativa. Gracias UGEL 07. Gracias a la estrategia escuelas transparentes y el buen uso de los recursos propios, la institución educativa La Divina Providencia viene implementando los talleres de industria alimentaria, metal mecánica, confección textil, cosmetología, computación e informática en beneficio de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias a la implementación de la estrategia escuelas transparentes 3.0 hemos podido ser beneficiados en la compra de computadoras para el aula de CRTE primaria e implementar CRTE secundaria. También tuvimos una dificultad con el balcón en el nivel secundaria y pudimos arreglarlo. Hemos podido también adquirir un microscopio que permite que los estudiantes tengan la posibilidad de tener un mejor contacto con la naturaleza, con todo aquello que permite envolver en el área de CRTE. Asimismo, realizamos una ceremonia de reconocimiento a directores de instituciones educativas que implementaron mecanismos de transparencia en la gestión de sus recursos propios. todos somos escuelas transparentes 3.0 y en la U37, todos somos escuelas transparentes. ¡Gracias!